cómo están mis patróncitos y patróncitas super, nuevo mini vlog, si no estás suscripto, suscripto a este canal, suscríbete ya para más videos bueno, estoy tomando mi desayuno y la mini sigue durmiendo, muy temprano estoy con el Far Away Endless Sun porque yo soy muy de tener, soy calurienta pero este perfume es más para verano es bastante cítrica la fragancia así que bueno, ya me pinté con mi necesidad, traído de Rusia, de Victoria's Secret me da powerful, me da energy así que bueno, hoy vamos a estar un poquito acá, un poquito allá así que salir, hacer las compritas y bueno, hoy dentro de las cositas que debo de comprar es lana, así que les voy a mostrar así si es que encuentro la lana del color que yo quiero bueno, y después también otras cositas más bueno, acompáñenme bueno, acá estamos bueno, vamos a la casa de la líder que está por acá y de paso, de la líder de Violeta mi líder mi líder madre y después para recibir el premio que gané otro premio que gané y después vamos a a ver a la lanería a ver si encuentro algo bueno, esta es la lanera Marceline Perlán espero que pase primero voy a ir a lo de la líder acá está bueno, a la lanería vengo otro día porque había mucha gente y bueno, acá tengo mi premio así que después se los muestro bueno, no es otro día sino que yo transpiro un montón hace un calor terrible yo primero tenía frío me puse la campera después ya al caminar bondi, lo que sea ¡pum! calor así que nada no sé cuántos grados pero para mí hace como 25 horas corporal bueno me voy a despertar a la mini vamos a levantar un poquito más la persiana no sé si se levanta la mini desde mi mamí niñito mamá bueno, ahora le vamos a dar el desayuno la vamos a cambiar lavar el culo todo yo le lavo el lavamanos y bueno, nada los baños así tipo bañera siempre a la noche no de día ahora le lavo todo y después le doy la leche bueno la mini tomando su leche mmm qué rico que estuvo dame gracias bueno, ahora voy a con este lo voy a probar Odex un rico aroma tiene amar claro por eso dice amanecer marina me encanta limpiador multi superficie me encantó bueno ya lavé todo todo lo de la mini mi bombacha miren mis rositas enanas guasaleas no sé qué son ya pero son muy bonitas estoy haciendo papas ahí así que bueno y miren mi tortú en realidad se llama tor no tor tor bueno, ya hice las compras voy a guardar esto bueno el último día de julio acá lo cuelgo el último día de julio lunes 31 de julio un parto ¿no? chicas patroncito ese patroncito super bueno, miren lo que tengo acá otro pero este está caducado para este traigo verduras frutas este hecho bolsa y para este bueno otras cositas bueno vamos a pasar el trapo obviamente que con una mano no se puede ¿no? bueno acá está el sector de la mini le puse una frazada y ahí juega con todos sus chiches así que voy a limpiar un poco el carrito todo limpieza ¿no? bueno voy a hacer un poco de de orden es progreso dice mi padre héroe malvinas así que una toalla yo le pongo todo un montículo ahí para que no se caiga tengo la estufa en pilota hace 20 grados pero también porque está esta zona es húmeda obviamente como todo en Buenos Aires pero no tan húmeda como la barriga acá ya hace 20 grados yo debe de hacer 13 grados hace 10 grados bueno no encuentro la sábana no puedo hacer bien la la cama ¿por qué? porque tengo ese montículo de desfrazada si no la mini se va para el otro lado y se para entonces para evitar eso lo hago así total muchas optan que los bebés duerman solo cada uno con su tema cada uno cría a su bebé como quiera uno lo llevan a la maternal yo ni loca yo lo tenía pensado desde que desde que era joven o sea que era soltera así que no que no va conmigo eso que no va conmigo eso que no va conmigo eso y al trabajo home office y bueno con eso me la rebusco y nada papel higiénico siempre por mi alergia ya les mostré en un haul en otro blog los medicamentos para la alergia estos cambios de clima así brusco frío demasiado demasiado frío después demasiado calor 20 grados ahora yo tengo como 30 grados me voy a cambiar el pantalón de invierno y y esta camiseta de vuelta porque esto es demasiado hace mucho calor así que bueno sigamos con la rutina del no es inicio de agosto es fin de julio 31 inicio de semana pero es fin de julio 31 de julio un parter chicas así que bueno cuando tenés ya esto listo tenés el 90% de toda la casa acomodada por lo menos la habitación voy a ver las papas y el pollo bueno no es otro día me cambié como les dije y miren esta calza es de Juana Bonita tengo la y nunca 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 se me escoció ni nada así que ustedes verán que Juana Bonita es bueno barato y bonito bueno me puse esto porque es más liviano y nada hace un calor terrible yo tengo mucho calor bueno les voy a mostrar miren esto que lindo detalle la bolsita que tiene así como llamas llamas que llaman acá hay más y bueno es ese color super cute verde agua y bueno el premio que lo puse en un short pero como no monetizaba porque tenía música agarré y lo saqué bueno esto va para la venta va para la feria para la venta es bueno esto ya lo saben es el suerito de frutilla de strawberry así que esto va para la venta yo ya lo tengo todavía tengo así que tengo la de CBD y algo así y la otra y esto también va para la venta porque yo ya lo tengo y va para la venta para vender acá se vende un montón en Buenos Aires así que bueno nada esto son los premios que me gané por pago a término que solo dan digamos las líderes ¿no? la promotora etcétera bueno listo me gustó y después tengo la caja que ya me vinieron dos cajas obviamente que ya hice hace rato que me vino y yo ya repartí lo que tenía que repartir la venta y los las autocompras yo las tengo acá en una caja puse todo así que les tengo que hacer el unboxing de la campaña 10 creo ni me acuerdo si la 10 10 u 11 ya no me acuerdo 10 porque cerramos 11 y ya comenzamos 12 así que bueno obviamente creo que me vino Vito no sé ahora después yo no me acuerdo porque tengo manejo muchas líneas de catálogo les mostré el blog de la nena de la feria de la feria fui a la feria a la mañana trabajé en la feria pero después a la tarde fui al parque con mi nena así que mírenlo porque es muy muy lindo yo disfruto cada momento con la nena así que bueno bueno ahora vamos a ver qué qué quedó o sea no qué quedó qué o sea del pollo espero que no se me haya quemado y sí lo rostizo bien todo pero no me gusta quemar las cosas hace mal quemado también crudo hace mal todo lo extremo hace mal así que bueno gracias doña violeta gracias chicas y ahora vamos a almorzar me copo porque esta calza de juana bonita eh sigo con juana bonita eh antes o sea me quedaba recontra recontra ajustada y era súper súper flojo así que nada y bueno la dieta y el ejercicio chica y la limpieza hay que limpiar la casa hay que moverse bueno esto es lo que me llevó de juana bonita campaña 12 nuevo catálogo bueno las prendas con bachita y bueno ahí vestido así que bueno ahora viene la temporada 12 preventa acuérdense de la preventa esto es adelanto de primavera verano spring is coming bueno ahora vamos a almorzar vamos a seguir viendo los dibujitos en un hermoso día de sol espectacular a ver se ve ahí está el pollo y las papitas bueno a comer y un poquito de arroz también bueno acá estamos arroz pollito al horno con papas al horno uy que rico bueno si no están suscriptos suscriptos a este canal suscríbanse ya para más videitos besitos que no está bien así y y y y